Mientras aguardamos para oír el primer boletín, el PRD seguía inconforme. Un delegado técnico de este partido se quejó de que lo ubicaron en un lugar inapropiado para regular la llegada de las actas al centro de cómputos de la Junta Central Electoral. ¿A cuál área? Aquí está, donde están todos ustedes, que ninguno son observadores, la prensa, todo el mundo, los observadores nacionales e internacionales. Entonces, esto es una franca violación a esta resolución del reglamento de los observadores de la Junta Central Electoral. No me han dado ninguna información. A esta altura no tengo nada, ninguna información, cero información. No sé cuántas datos se han recibido, no sé cuántas datos nos han enviado, entonces estamos en una incógnita. Somos observadores ante un centro de cómputos que no conocemos. Ni la data ni nada recibido. En la prueba del cómputo electoral el país vio que era muy diferente. Aunque en el área donde se recibía, nosotros veíamos una pantalla donde estaban los EIT, donde estaban funcionando, donde no estaban funcionando. Veíamos cómo venían llegando las actas unas a una. Sabíamos qué porcentaje de actas se había recibido y de qué parte del país. Ya a esta altura no tenemos ningún dato de eso. en los ensayos que se hicieron. ¿De que no se está haciendo como se ensayó? No, claro que no. Muy diferente. Bueno, ustedes lo también. Ustedes, los que observaron... ¿Y de cuáles trataron de entrar? Bueno, desde que más o menos 7 de la noche he estado tratando de entrar y no ha habido informe. El PRN se está quejando de que no le están dejando entrar al área en que especifica el reglamento que pueden estar los observadores técnicos e informáticos. No, lo que pasa es que esa es un área estratégica donde ellos quieren entrar, donde solamente entra personal autorizado. Pero dice la ley... No, la ley dice que es un espacio que se le crea a esos fines. Y ese espacio nosotros lo creamos ahí al lado del salón de prensa. Y le instalamos todos los monitores para esos fines. ¿Al lado de prensa? Sí, al lado de prensa hay un salón de partidos nada más, donde están todas las informaciones. Ah, esas son las mismas informaciones que puede estar recibiendo... Claro, porque en el centro de Cómputo no puede haber partido. Ya. Es lógico, en el centro de Cómputo hay el personal autorizado para manejarlo. Ok. Sin embargo, el reglamento es muy claro cuando dice que los técnicos de informática deben permanecer dentro del área asignada en el centro de procesamientos de datos de la Junta Central Electoral. Habíamos prometido que en este proceso electoral daríamos el primer boletín a la hora más temprana de toda la historia de la República Dominicana. Pasadas las ocho y media de la noche, por fin se reúnen los observadores nacionales e internacionales, embajadores, periodistas, para ver la lectura del primer boletín que hace el propio magistrado Roberto Rosario. La delantera la tiene el PLD. Este es el comienzo del fin de la actividad política partidista en la Junta Central Electoral. Algunos dormirán plácidamente. ¿Se están felicitando? ¿Se están felicitando? ¿Están contentos? Bueno, nosotros estamos contentos de esta mañana porque vimos cómo fluyó la social ciudadanía. ¿Y ahora con este primer boletín? Bueno, el boletín marca una tendencia. Ahora, nosotros, a diferencia del PRD, también conocemos los resultados finales porque tenemos delgado en las mesas. Y no estamos parando ni queremos parar ningún boletín. Al revés, quisiéramos que todos los boletines fluyeran. Normalmente. Fluyeran. Ok. Buscando a alguien del PRD que nos diga qué piensa de este primer boletín leído, pero no los encuentro. No están por aquí. Se apersonó aquí ahora la gente del PLD, Francisco Javier y Reinaldo Parepteri, se encuentran en este momento en una reunión con los periodistas, en una rueda de prensa improvisada con los periodistas. Por esa razón, nosotros reiteramos el agradecimiento al pueblo dominicano por este gran respaldo al partido de la liberación dominicana. Francisco Javier acaba de decir que tienen la tendencia ganadora y que se están dando como triunfadores. Eso es a las nueve de la noche. Bueno, ni aquí se encuentra el PRD, no encuentra nadie. ¿Del PRD? Ajá. ¿Quién está aquí del PRD? ¿Del PRD? ¿Del PRD? ¿Todo lo que están ahí? No, pero gente, los dirigentes, dirigentes. ¿Cuál? Después de varios minutos buscando, encontramos a doña Peggy Cabral, que nos dio su parecer luego del primer boletín. Luego tiramos un boletín. ¿Qué es lo que la gente presunta de algo? No está normal. Fuimos a hablar con el presidente de la junta y no nos recibió. Fuimos, pedimos dos veces. Su presencia aquí es... Es una tradición del cuerpo de embajadores, del diplomático, que venga a felicitar a la junta central en nuestras elecciones y estamos objeciendo a esa tradición. Ok. Solamente eso. Ok. Gracias. Es que hay Peggy, están en la esquina, hablando con Sergio Elena. Están en esa esquina, hablando y conversando, bien retirado y la prensa esperando. ¿Terminó la conferencia? No, no ha terminado todavía. La reunión sigue en la esquina. Llegó Milagros Ortiz Borges y está también ahí. Estamos los periodistas esperando que termine esa famosa reunión en la esquina. En una de las esquinas de la sala de conferencia de la junta central electoral. Todavía están en la reunión, no terminan. Nosotros hemos dicho que ganamos estas elecciones. Y lo vamos a demostrar con las actas y con los documentos. El presidente de la junta, que haga lo que él quiere, lo que él está haciendo. Sabemos que él está rindiendo un servicio a su partido. Pero bueno, ese es su derecho. Yo no se lo quiero cuestionar. Pero que conten acta, como dicen los abogados. ¿Qué van a hacer ahora? Son las diez y media. ¿Qué piensan hacer ahora? No, nosotros estamos aquí cumpliendo con... Nosotros estamos todos en el centro de cómputos trabajando y descubriendo un poco lo que está pasando. Y estamos... ¿A esperar entonces? No, a cada momento. Porque nosotros vamos a empezar el centro de cómputos. Poder tomar nuestra salta, probar cada paso. Y por eso está muy sereno. Dicen que para eso un montón no han querido hablar. Estamos seguros de que todo esto estaba reparado con una declaración de Danilo. Entonces, estamos serenos. Pero aún a pesar de la serenidad que dicen tener, los perreveístas quedan con muchas quejas. Una, que fue constante en todo el tiempo que estuvimos en la junta central, fue la referente a la emisión de los resultados de manera global, sin identificar las provincias. Realmente es algo que a uno le llama la atención. Ni le mandan las actas al centro de cómputos, a los partidos. Ni se las mandan a la prensa. Ni siquiera las enseñan aquí, ni siquiera de dónde vienen. Entonces, ¿cómo yo valido eso? ¿Con qué? Yo no sé cuáles son las actas que están ahí para yo decirte si eso es verdad o es mentira. A las 11 de la noche llegó Francisco Javier aquí a esta sala a chequear conjuntamente con Pina Toribio y los demás a chequear lo que dice en la pantalla. Parece que ese es el que donde estaban no se vecía lo que estaba estableciendo. El segundo boletín que acaban de leer ahora. Ah, me faltó reñalos para ver también. ¿Van a dar una conferencia? Una conferencia. No, 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 no. En este tercer boletín se consolida definitivamente la victoria electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Con este boletín los peleístas dieron el caso cerrado en la junta central electoral. Se declararon ganadores y se marcharon. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!